Los azules, perdón por Fiorella. Fiorella, el juego anterior no quisiste lanzarte y ahora se te complicó un poco la situación. Y es que lo que muchos comentan es que la Fiorella que llegó hace unas semanas era una Fiorella mucho más arriesgada, más atrevida, más dinámica. ¿Qué está pasando con Fiorella? ¿Qué sientes que está ocurriendo? Que el nivel ha bajado. No es la misma Fiorella que vimos cuando llegaste. Que estoy seguro que se hubiera lanzado de una rampa el doble de alto, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque quería demostrar su amor por combate. Sí, tienes toda la razón Eduardo. Lo que me puse ahí arriba es que tengo demasiada miedo en las alturas. Y en serio no pude y le pido perdón a mi equipo porque sé que ellos escogieron desde el día que entré en mí. Y de ahora en adelante voy a seguir entrenando y voy a dar todo el mío. Muy bien, después seguiremos hablando un poco más con los miembros del equipo. Tenemos una Yuribet que se ríe un poco y dice, bueno, ¿por qué se está riendo Yur? No, es que la veo, la veo. No, nada, solamente decirle que pierde el miedo, que el miedo es lo que nos hace detener muchísimas cosas importantes. Porque si se hubiese lanzado capaz lo hubiéramos perdido, pero tranquila. Esperemos que para la próxima día lo hagamos. ¿A qué le tiene miedo Yuribet? A nada. Bueno, está bien, tome, voy contigo.